¿Qué es la inseguridad? ¿Qué es la inseguridad? Un año malo para la inversión y le atribuían esta causa a las reformas fiscales. ¿Por qué? ¿Qué es la reforma? En el estado de Quintana Roo nos aplican la homologación del IVA de un 11, nos vamos a un 16. Eso fue un golpe directo al bolsillo de todos. ¿Quiénes pagamos el IVA? El lama de casa, el consumidor. Porque las empresas tienen un mecanismo que les permite acreditarlo y pagan el diferencial entre el que cobra y el que paga. Pero a la ciudadanía sí nos golpeó y a las empresas además de esto le eliminan una parte de las deducciones que tienen derecho para realizar sus propias actividades. Entonces, esta reforma trae una carga administrativa que se traduce en dinero. Todo es dinero. Para poder cumplir con una informativa, para poder cumplir con una contabilidad electrónica, tienes que ajustar tus equipos, contratar a una persona y todo es dinero. Y después me bajas las deducciones, me aumenta la base y más impuestos. Eso es lo que genera un malestar entre la sociedad y entre los empresarios que pagamos impuestos.